Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a un nuevo vlog en mi canal. Mi nombre es Fer Casas y hoy vamos a tener, como ya les dije, un vlog. Ya me bañé, empiezo tarde el vlog, ya son las 7 menos 20 de la tarde, pero no sabía qué hacer, si hacer un vlog, no hacer un vlog, qué, qué, no sé. Perfecto. Pero bueno, nada, eso, me decidí si voy a hacer un vlog, ya me bañé, pero igual hoy mi día fue súper tranquilo, no hice nada porque llovió todo el día, así que estoy acá. Bien, inicio este vlog en este momento porque me voy a poner a grabar que esto, no sé, después voy a ver si lo pongo dentro del vlog o no, que ahora les voy a mostrar. Esto es mi detrás de escena, tengo regalos, más regalos, que ahí puse una sábana para poner el blazer arriba porque me da miedo que se me manche o lo que sea, así que bueno, puse ahí y por acá, que estoy yo en el espejo, acá tengo mi trípode y la cámara con la que, esa no es la cámara con la que empecé a grabar en el canal, pero es con la que más me resulta cómodo ahora grabar, así que bueno, ahí está todo puesto y me pongo ese espejo porque como no tiene pantalla para atrás, me veo reflejada y no sé lo que estoy mostrando, si estoy en cuadro o qué, entonces bueno, me pongo el espejo para eso. Así que bueno, voy a grabar eso ahora y esta noche mi papá me va a cocinar un súper riquísimo guiso carrero, sí señores, aplausos cerrados, porque realmente mi papá cocina como los dioses, como nunca, como nunca nadie ha cocinado en esta vida, así que bueno, vamos a empezar a grabar. Miren cómo me quedaron las cosas, bueno, todo esto es lo que hice, el haul de Navidad y de mi cumpleaños. Me quedaron las ropas en estas dos bolsas, no, en estas tres, la ropa en estas tres bolsas, bueno, la riñonera aparte y las tres cajas de zapatos, que ahora voy a aguardar. Y ahí me quedó el trípode. Tengo todo abierto a la casa porque hace mucho calor todos estos días y hoy llovió y refrescó, así que abrí toda la casa. Después de hacer el video, me hice una bolita porque no he montado el calor, me pueden ver la cara llena de brillos. Pero bueno, ahora voy a guardar todo esto que tengo acá arriba de la mesa, por fin lo puedo guardar, no lo puedo creer, así que bueno, a guardar todo eso y seguimos con el vlog. Adelante. Actualización de vlog, básicamente todo se fue por la borda. Recién llego de la casa de mi suegra y bueno, nos estamos acomodando porque ya voy a cocinar, son las 9 de la noche, pero primero quiero acomodar porque, ¡ay Dios, qué desorden! Así que bueno, quiero acomodar un poco, después me voy a bañar, ya puse, voy a cocinar comida gourmet, voy a hacer panchitos, que acá, ahí ven, ahí atrás, estoy descongelando los panes. Así que bueno, primero voy a ordenar un poco la casa y después, sí, después lo que voy a hacer es cocinar, comemos y antes de irme a dormir me voy a bañar, seguro que voy a hacer así. Ah, y estoy recontenta por un par de cuestiones, ahí les muestro. Acá tengo las salchichas que se están descongelando. Pero estoy contenta por esto, conseguí filtro para la bombilla, porque estábamos tomando mucho yerbo últimamente. Así que bueno, dos filtros, dos de estos filtros por 80 pesos. No sé si son caros, baratos o qué, pero bueno, ahí está, buenísimo. Así que bueno, esto quiero llenar estas botellas, guardar eso, lavar ese plato, acomodar todo ese lío que hay arriba de la mesa, que es un descontrol. Y bueno, nada, después a cocinar. Otra cosa que tengo que acomodar, acá, esperando los reyes, como dice mi mamá, y allá más todavía. Así que tengo que acomodar todo eso, no tiene que quedar nada ahí, solamente mis zapatillas esas, que son para ir a caminar. Después lo otro tiene que estar todo guardado de aquel lado. ¡Gracias! 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 como ya les había dicho en vlog anterior, el martes 2 yo me voy de vacaciones, así que tengo que organizarme con los videos del canal, que es lo que voy a hacer y cómo voy a subir cuando no esté acá. Así que bueno, estoy en esa, como vieron, y ahora lo que voy a hacer es editar, voy a editar el haul de mi cumpleaños, porque ese video lo van a ver el martes que viene, el martes 2 ustedes lo van a ver, y el jueves van a ver este vlog que yo estoy grabando. Así que más o menos ya tengo diagramado cómo va a ser, así que bueno, ahora me voy a poner a editar eso para ya poder subirlo y programarlo, así después ya puedo subir este. Y después se vienen otros vlogs muy bonitos, así que bueno, por lo pronto ahora me voy a poner a editar, a ver si ahí se ve, bueno, ahí, ahí, ahí se ve, ya tengo abierto el programa, así que ahora me voy a poner a editar ese video. Y lo que voy a hacer después va a ser grabar unos CDs, acá, que acá los tengo, voy a grabar dos CDs, el strap, a ver, ahí, voy a grabar dos CDs para ir escuchando música, uno va a ser de, uno lo vamos a grabar de variadito, que acá tengo la lista de temas que ya descargué, acá, va a ser variadito de cuarteto y cumbia, la verdad, y el otro va a ser un enganchado de un jockey, va a ser un enganchadito que está muy bueno, porque nosotros en el auto ya tenemos para viajar soda y tenemos la renga, así que vamos, para tener un variadito de música, así que bueno. Y bueno, nada, eso, eso va a ser más o menos mi día, después, más tarde, les voy a mostrar que tengo para mostrar mi haul, que se los iba a mostrar anoche, antes de comer, pero después entrequise la comida, comimos, me bañé, todo, no tuve tiempo, así que ahora me voy a poner a editar y luego, que termine de editar, voy a grabarles el mini haul de cositas que me compré para llevar al viaje. Y bueno, por ahora vamos en esas, así que a trabajar en la edición del video. Bueno, interrumpida la edición, porque resulta que, no sé si la mitad, pero la primer parte del video está toda desenfocada. Después, para adelante no, pero esa parte que está toda desenfocada, la verdad es que hacer otra vez, porque no se ve nada, aparte no me gusta, está horrible. Así que bueno, ahora, a despejar la mesa acá de la cocina y a grabar esa partecita que no se vio, así lo puedo editar. ¡Ay, no señor! Pero bueno, vamos a ponernos con eso, así yo puedo terminar de editar hoy. Bueno, reporte del vlog, ya terminé de grabar la parte que me faltaba, pero encima, no, 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 o sea, grabo la parte que me faltaba, perfecto, la descargo en la compu, toda la bola, me pongo a editar, buenísimo. ¿Me dan cuenta que hay un pedazo que no grabé? ¡No me jodas! Hay un pedazo que no grabé, o sea que otra vez vuelvo, no, 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 de tarde. Pero bueno, ya terminé, igual ahora se me hizo la hora que tengo que cocinar, así que se terminó la edición, no terminé porque se me hizo re largo. Así que bueno, ahora voy a cocinar unos ravioles que, les voy a mostrar, unos ravioles que compramos en el día que no sé si serán ricos. Vamos a ver, a ver si funcionan. A ver, si los puedo sacar. A ver, estos son los ravioles que compramos, no sé si serán buenos, son ravioles con 4 quesos, trae un kilo, y los veníamos frisados, son así. No sé qué onda, vamos a probarlos a ver qué pasa. Y puse el agua a hervir con un caldito, y el caldito es nor de albahaca y ajo. No sé, le puse este caldito, vamos a ver qué acontece a estos. Pero Maxi me decía que ponga la mitad, pero no sé si voy a poder sacarlo porque están frisados. Así que no, y este strap me tiene repodrido. No sé si los voy a poder sacar, pero bueno. Y luego lo que voy a hacer, va a ser, ya voy a traer para acá la aspiradora. Creo que mientras el agua se hierve, yo voy a traer la aspiradora ya para empezar a aspirar la pieza. Así ya empezamos la limpieza y la cuenta regresiva, señores. La cuenta regresiva para irnos de vacaciones. ¡Vacaciones! ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡No, no, no! Felicidad pura, plena de las vacaciones, señores. Mi pulso, se me mueve todo el celular así. Pero bueno, en fin. Bueno, cortamos con la locura y vamos a ponernos las piletas, así terminamos rápido. Ahí estamos los riquísimos raviolitos. Le puse, bueno, el caldito como les mostré. Y ahora le voy a poner esta crema, la serenísima, que está muy buena, aceite, sal y a comer. Le puse, bueno, el caldito como les mostré. Bueno, ya me bañé, les voy a hacer la actualización. Ya me bañé, terminé de acomodar un poco. Edité, ya terminé de editar el haul de mi cumpleaños. Así que ya tenemos ese video listo. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, estoy tomando un estereé con mi termito, que lo compramos hace un montón, lo pagamos 100 pesos, me parece, del tiempo casi que lo compramos. Con un matecito que me regalaron. Este tiene mucho valor, tiene valor sentimental porque me lo regalaron en el 2019, que fue la primera vez que yo comencé a trabajar como maestra. Así que, bueno, en este tomamos estereé porque es de plástico. Les voy a mostrar un mini haul de cositas, rapidito, dentro del blog. Porque estas cositas que les voy a mostrar, tengo muchas más, como les mostré en el video de acomodando. Tengo muchas cosas más, pero estas yo me las voy a llevar de viaje. Así que, necesitamos dejárselas para poder llevármela, prácticamente. Bueno. Vamos a empezar. Ah, y estoy comiendo unas pepas de estas. Que se las súper recomiendo, son del Super Día. Y son pepas de frutos del bosque. No saben lo que son. Trae 500 gramos y son una bomba. Así que si no las probaron, probanla porque es espectacular. Vamos con el mini haul. Va, mini que no es tan mini, pero bueno. Ahí atrás tengo a Nanu pausada para mostrarles esto. Lo primero que les quiero mostrar, que tiene que ver con una... O sea, como vamos a decir, la primera inversión para el canal, propiamente dicho. ¿En qué invertí? Como primera medida, en una tarjeta de memoria, una de estas, una Kikton o... Sí, Kikton, no sé cómo se dice. Bueno, una de estas de 32 GB que compré, tanto la tarjetita que va en el celu, como el adaptador para ponerla en la cámara. Porque, bueno, obviamente esto va para cualquier lado. Yo, en primera medida, la compré para el celu, que es con lo que estoy grabando ahora, porque mi celular tiene de memoria interna 32 GB. Pero yo ya lo tengo casi completo, no me entra en nada, es un caos grabar. Y yo al principio del canal grababa con una cámara, una Lumix, que tengo grande. Bueno, después me resultaba media grandota y media incómoda. Después, empecé a grabar con esta cámara, esta que es otra Lumix, que es de mi mamá, es una digital, una de las primeras digitales que salieron, pero la verdad es buenísima. Y bueno, estoy grabando con esa, pero ahora la agarré un gustito de grabar con el celular. La fui pasando de instancias. Y ahora estoy grabando con el celular. Y la verdad, me es súper cómodo el celular. Primero, porque se ve mejor que esta cámara, porque si bien es muy buena, no deja de ser una cámara vieja y me gusta más la calidad que tiene mi celu. Así que, bueno, por eso estoy grabando con el celular. Entonces, por eso me compré esta, porque voy a expandir la memoria de mi celular a 64 GB. Por eso compré la de 32 GB. Más no se puede expandir. Pero bueno, como proyecto para este año, tengo que comprarme un celular. Pero bueno, por lo pronto, vamos con la tarjetita de memoria. Y también, como pudieron ver en los otros blogs, pero este lo puse en práctica rapidísimo, es el trípode. Me compré el trípode. Ah, la tarjeta de memoria la pagué 900 pesos. Y el trípode lo pagué... ¿Mili algo? No me acuerdo. ¿Mili algo lo pagué? Bueno, el trípode viene con esa caja que les mostré. Esta fundita de como de tela de embalaje. Y viene con este portacelular que yo quería el otro, el que es todo de plástico, pero bueno. Me vino con este. Y el trípode es este. Este es el trípode. El trípode que yo tengo la cámara, para no estar poniendo y sacando cada rato, la tengo acá. El trípode mide, de alto, mide un metro. Un metro, un poquito más de un metro mide. Pero bueno, para mí y para empezar está re bien. Así que bueno, acá tiene los tres ganchitos que se alargan, que ya lo han visto abierto al trípode. Así que bueno. Eso es lo primero que quería mostrarles. Que ya más o menos lo tengo en uso, pero bueno. Bien. Después. ¿Qué más? Bueno, y también me compré esto, que es para el auto. Es para poner, esto se pone en el vidrio del auto, para enganchar el celular ahí. Una vez que lo saques ya es cuando lo voy a volver a poner, porque esto es dificilísimo. Pero bueno, es un enganche. Entonces, no quiero romper nada, pero no sé cómo sacarlo, porque está medio a presión. Ahí está. Es que no quiero romper, entonces no sé cómo sacarlo básicamente. Ahí. Bueno. Es un enganche así. No sé cómo funciona esto, pero esto es un enganche. Esto es una sopapa que va al vidrio del auto. Esto se mueve así, se gira todo, pero con esta tuerquita se ajusta para que no se mueva, por supuesto. Acá tiene otra tuerquita que ajustás esto acá. Esto que es... No, señores. Acá pones el celu, yo digo, acá no entra mi celu, pero acá tiene un botón que, miren esto. Acá pones el celular, tiene una gomita casi suavecita para no rayar el celu. Bueno. Ah, y esto también, miren esto. También. Acá tiene un botón, también que lo apretás y se alarga todo, básicamente. Esto. Esta es la tuerquita. Yo creo que me voy a tener que poner a ver algún tutorial de cómo se hace esto, porque realmente... No sé cómo se hace esto. Así la tuerquita. A ver. No. Bueno, no sé. Esto va acá, que no sé qué función funciona. Ah, esto va acá y esto va acá. Bien. Creo que ya entendí. Así. Esto va acá. Creo. Y esto va al auto. Así queda más o menos armado. Esto. Y el trípode lo pagué dos mil y pico. Por eso les digo que aprof es el precio. Dos mil y pico.